Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal En el vídeo de hoy os voy a enseñar el camuflaje submundo en todas las armas del juego de Call of Duty Black Ops 3 Lo estáis viendo que primero lo voy a enseñar así en el armero, luego lo voy a enseñar in-game Y lo voy a enseñar según esté por orden aquí en el juego, ¿vale? Vamos a ir por sus fusiles, fusiles de asalto, escopeta, metroidadora ligera, fusiles de precisión Y a partir de ahí pasaremos a todas las secundarias, ¿vale? Ya sean cuerpo a cuerpo, ya sean lanzacohetes o pistolitas, ¿vale? Así que lo voy a ver todo en el vídeo, muchos me lo dijisteis que os enseñase el camuflaje submundo en todas las armas Que muchos me dijisteis que, bueno, pues que os gustaba bastante el camuflaje Otros dijisteis que, bueno, os gustaba más la materia oscura, os gustaban más los camuflajes del mercado negro Pero como es un camuflaje que se desbloquea simplemente jugando Porque al fin y al cabo mientras que vayáis jugando lo vaya a desbloquear sí o sí, antes o después, pero lo vaya a desbloquear Y es un camuflaje que se desbloquea para todas las armas Vi bastante interesante hacerlo aquí en un vídeo y trayéndolo y enseñando todas las armas También porque vosotros me dijisteis que os gustaría verlo como queda en todas y cada una de ellas Para mi opinión personal, las armas en las que mejor queda el camuflaje submundo es en la Marshall y en la M8 También me gustó, en la Wevil queda bastante bien, pero yo diría esas tres armas Esas tres armas me quedaría yo con este camuflaje De hecho quiero grabar algo con la M8 porque a la M8 le queda, o sea, que lo vaya a ver ahora cuando pasemos a los fusiles de asalto Le queda extraordinariamente bien Ponedme en los comentarios vosotros cuál creéis que es el arma que mejor le queda El camuflaje es un mundo nuevo gratuito a cualquier arma de las que vaya a ver en este vídeo Que por cierto, también este vídeo lleva un easter egg, no quiero decir nada más Pero por ahí lo digo así como el que no quiere la cosa Así que estad atentos al vídeo porque lleva sorpresitas y en los próximos días pues también se vendrá esa sorpresita por el canal Tengo que grabar buscando el campeón extrema, como habéis dejado un montón de comentarios Va a ser imposible sacar todos los campeones en el vídeo Pero bueno, ya lo iremos sacando poco a poco Si realmente merece la pena, pues iremos buscando Y saldrán pues todos los campeones que juegan este juego Que no son, la verdad es que no son pocos Pero bueno, quería hablar mientras que tengo todo esto de fondillo Y mientras que estoy enseñando todo el camuflaje en todas las armas No sé, hoy me he despertado pensando en... Sí que lo pensé hace una semana, justo el día 15 de agosto de 2015 del año pasado Conseguí llegar, bueno, conseguimos, no me doy el mérito únicamente a mí Conseguimos llegar a la cifra de 100.000 suscriptores Y el especial 100.000, bueno, hice dos especiales de 100.000 Uno que fue Affinity, que fue un montaje de Black Ops 2 Dualtage con Neox editado por Valiant Y luego hice una cover de Eminem, de Lose Yourself Que la verdad es que de la cover que he hecho, de las canciones que he hecho Las que menos me gustan, simplemente porque creía que iba a salirme mejor Pero no es lo mismo escuchar la canción de Eminem Y tú te atrearás a la por encima que luego poner tu voz en el principal ¿Sabes? Ojalá supiese cantar en inglés como Slim Shady Pero el caso es que, no sé, ha pasado únicamente un año Sé que hay gente que dirá, pues no sé quién ha crecido más rápido que tú O no sé quién tiene más que tú Ya, pero es que a mí no me gustan las comparaciones A mí me interesa mi canal, pasármelo yo bien Que mis suscriptores se lo pasen bien conmigo Y ya está, creo que eso es lo principal Sé que siempre hay algún comentario que te dice Pues que no sé cuánto Pepito has crecido más rápido que tú Es que me da igual, o sea, es que no me importa No me importa, yo creo que lo principal es eso, ¿no? O sea, divertirte tú, si tu público que sois vosotros os divertís también conmigo Creo que es lo esencial, lo principal de esto de YouTube Y no sé, lo estaba pensando y la verdad es que ha sido únicamente un año Que un año hemos crecido, pero un montonazo O sea, justo el 15 de agosto de 2015 llegamos a los 100.000 suscriptores Yo tengo aquí, en el sitio en el que suelo grabar Tengo ya mi placa de los 100.000 colgadas Tengo también el dibujo, un dibujo que me hizo una amiga, Silka Esto es marcado y lo tengo colgado El dibujo del quad, del closer de Affinity Y lo tengo ahí los dos juntitos colgados Y la verdad es que, no sé, estoy muy contento de cómo está yendo el canal De verdad, estoy francamente feliz de cómo está yendo todo Y simplemente pues quería daros las gracias, ¿no? Aprovecho que este es un vídeo, la verdad es que bastante larguito Porque son un montón de camuflajes y demás Pero estoy muy contento haciendo lo que hago Estamos creciendo a una velocidad increíble Y directamente pues os quería dar las gracias personalmente Porque, no sé, es que el canal es que ya digo que está en su mejor momento Y siempre que digo esto, pues luego a los meses vuelvo a decir lo mismo Es que el canal está en su mejor momento, sí Porque cada vez vamos mejorando, va viniendo más gente Y es una auténtica pasada, de verdad, una auténtica pasada, gente A su vez, hace dos años también que este vídeo cumple años Y fue el dual tag que hice con Shoki en Nuketa Aunque simplemente fueron... Es que yo no sé, yo creo que es que desde Neural Pulse Haga cualquier tipo de montaje que haga Siempre pues va a haber gente que me va a criticar los clips, los estándares y demás No es algo que me importe De hecho, me he acordado de lo de Affinity Simplemente porque había gente hablando por Twitter Y digo, hombre, un año después la gente sigue hablando de mi montaje Cosa que me alegra, que me alegra de que hablen de mi montaje Yo, me gustan, me gustan esas cosas Y os voy a dejar todos los vídeos que estoy citando en la descripción Simplemente por si no lo habéis visto porque soy nuevo en el canal Simplemente porque si queréis volver a verlo La cover de Eminem, Affinity Que el montaje también está francamente bien Aunque me salto el copyright Pero bueno, siempre me suelen ir por la música Fijaros en el camuflaje del M8 Que chulo queda, o sea, queda... Es que me encanta, me encanta como queda en la M8 el camuflaje de su mundo Quiero grabarme algo con esta arma y con este camuflaje porque queda francamente, francamente bien Y hace dos años, en 2014, subimos el voltaje, como estaba bien diciendo Con Shoki, que dejaré el link de su canal Porque el de mi canal me chaparon el audio Y entonces la mitad del montaje se escucha sin audio Así que dejaré en la descripción el vídeo de Shoki Que fue directamente clips que nos sacamos en un fin de semana jugando en Nuketown Que la verdad es que la edición súper limpia Los clips súper limpios, o sea Para ver esto jugando únicamente dos días El montaje tiene unos estándares, la verdad es que Bastante, bastante decente Y el closer que... Es una pasada, lo que pasa es que Siempre me pasa lo mismo, ¿no? Con todo el tema de clips Tampoco quiero entrar al trapo con este tema Pero bueno, francamente me da igual Yo soy feliz haciendo lo que hago Si puedo hacer feliz a la gente Pues eso que me llevo Creo que la base es el pilar central Pero siempre me van a llover críticas O sea, yo me hago un montaje únicamente de Quafi Hecho Y sé que también me van a llover críticas Pero eso es lo único referente a los clips Cosa que tampoco quiero darle más bombo Y nada más, o sea, igual O sea, simplemente por citarlo así por encimilla Y de Black Ops 3 sí que hemos hecho algún que otro montaje Y aquí estamos hablando de montajes que hicimos el de Affinity Que hicimos el del dual-taje Que de verdad es que me parece una pasada El dual-taje de Nuketown para dos días de Page Y en Black Ops 3 sí que he subido algún que otro mini-taje Que puede haber sido como Addicted También subí Neural Pulse 3 Que yo así mix de todo Un poco de Black Ops 3, un poco de Black Ops 2 Pero no he subido ningún montaje Ya sabéis que desde el principio del juego lo dije Que no quería buscar sacarme clips para intentar hacer un montaje Que pasaba de eso Y principalmente por eso Dejé de jugar tanto con el Sniper Y fui introduciendo poco a poco más armas en el canal Fui jugando pues Partí a jugar con los fusiles más altos Con los fusiles ahí medio manejo No mucho, pero lo intento Y no sé, estuve contento haciendo lo que hago Que únicamente jugando con el Sniper A pesar de ello, quizás con el Black Ops 3 os llevéis alguna que otra sorpresita No puedo decir nada Pero como salga eso O sea, como salga lo que estoy pensando Maquinando y demás Puede ser un auténtico disparate Pero bueno, ya lo iremos viendo Según vayan pasando los días Según vayan pasando las semanas Pero como eso, como eso siga así Ya digo que no puedo decir nada más Pero que creo que realmente os va a gustar Y luego también, pues Ya que estoy haciendo así un poco de vídeo Pues siempre, ahí de vez en cuando Que me gusta dar mi opinión, ¿no? Directamente, si hay alguien que no le interese De lo que estoy hablando Pues mutea el vídeo Veis los camuflajes de la arma Y ya está, ¿no? Pero también el primer vídeo Que va a llegar al millón de visitas O eso espero que llegue El de las armas de Black Ops 3 Lleva 930.000 visitas Y tengo unas ganas De que ese vídeo llegue al millón de visitas Estoy planeando también hacerle el remix A esa canción Ya sabéis que sacó el remix original Con Daddy Yankee y Nicky Jam De la canción de Hasta el Amanecer Quiero hacerle ese remix Tengo también otra canción Que quiero hacer Que, bueno, fue una canción Una parodia que hizo Danny Rep Le voy a hacer una cover a su parodia Que esa van a ser risa O sea, con ese vídeo van a ser súper risa Y también estoy maquinando Pues otra cancioncilla Pues que todavía no le he puesto A escribir la letra Pero sí que tengo varias ideas pensadas Varias ideas de cómo puede ser el estribillo Porque creo que no es un vídeo Alguna vez de eso Únicamente un vídeo específico Para que veáis vosotros Cómo hago las canciones Porque creo que lo principal De una canción Es que el estribillo sea Cachi O sea, que sea pegadizo Entonces pues estoy ahí Maquinando Como tengo tantísimas cosas En mente Estoy en plan de ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo meter esta palabra? ¿Lo puedo enfocar de esta manera? ¿Lo puedo enfocar de la otra? Siempre lo primero que hago En todas las canciones El estribillo Y a partir de ahí Pues voy desglosando Y voy haciendo el esqueleto De la canción Pero no sé Veremos a ver Si esas dos La de Hasta el amanecer Y la cover De la canción De la parodia De Danny Reb Eso las voy a hacer Y la otra Pues todavía me tengo que poner Que espero hacerla Que no se pase demasiado tiempo Pero que sí Que se viene en cancioncilla Pronto al canal Y quizá alguna que otra sorpresita Referenta al tema montaje Y demás Que no puedo decir nada más Pero puede que quede bastante guay Si finalmente esa idea Y ese proyecto sale adelante También los views de Pokémon GO Es lo que más me está sorprendiendo Últimamente en el canal Porque si que los videos de Pokémon GO Pues como Es algo que se está haciendo últimamente Desde que se ha ido el juego prácticamente Se está haciendo un poco más viral Pues siempre En los videos que subo de Pokémon GO Siempre Viene un montón de gente Que no está suscrita a mi canal Y que no está acostumbrada A ver el tipo de contenido Que yo hago Con lo referente a esto Pues siempre me encuentro comentarios Pues insultando a mis suscriptores Porque claro Son gente que ha buscado directamente Pokémon GO Y le habrá salido mi video relacionado Desde alguna u otra cosa Entonces se mete a mi video Y si empieza a decir De todo menos cosas bonitas Yo en plan de vale Lo entiendo Porque hay gente que no está suscrita a mi canal No está acostumbrada A este tipo de contenido No está acostumbrada a mi Y puedo entender Pues que trate así al resto de gente Por los comentarios Pero bloqueo rápido Vosotros por eso no os preocupéis Porque yo bloqueo rápido No, pero estoy muy contento también Con los videos de Pokémon GO Siempre La idea principal del canal Va a ser Call of Duty Pero que si algún día me apetece Subir un video de Pokémon GO Si algún día me apetece subir Un video de cualquier otra cosa La verdad es que lo tomáis bastante, bastante bien ¿No? O sea, yo ya digo que mi canal no es Call of Duty Pero la idea principal es que Me gusta jugar Call of Duty Me gusta subir Call of Duty Pero si algún día me apetece subir otra cosa Como puede ser pues Pokémon Puede ser yo que sé Un día subir Overwatch Siempre me gusta meter diferentes cosillas en el canal Y la verdad es que lo tomáis francamente bien También os quería dar las gracias Porque creo que tengo un público francamente sano Por el hecho de que el último video de Pokémon GO que hice Lleva una acción en ese video Lleva una acción publicitaria Me habían pagado por enseñar una aplicación Y lo dije en el video Al principio del video Digo, esta aplicación No solo la estoy enseñando Porque me estén pagando por ello Sino porque realmente me ha parecido Una aplicación muy interesante Que os puedo enseñar Y no hubo ningún comentario Diciendo en plan de Joder, te han pagado por esto o por lo otro Que siempre suele dar un graciacillo Que pone cualquier cosa de esta Pero yo no tengo ningún problema Y de hecho veo Más que lógico Y más que, no sé No obligatorio Pero sí que Yo cuando hago alguna acción publicitaria En algún video Siempre lo suelo poner O a partir de ahora Lo suelo poner En la descripción del video Pongo video publicitario Video promocionado Video no sé qué cosa Y la verdad es que Eso me gusta Que yo cuando No tengo ningún problema Deciros las cosas como son De Oye Me gusta mucho esta aplicación Y por eso la estoy enseñando Vale Esa es una razón Esa es una razón De por lo que estoy enseñando Pero también Porque hay una acción remunerada Detrás de eso Vale Creo que Siempre que he dicho Siempre Las últimas acciones que he hecho Siempre os lo he dicho Y la verdad es que Siempre lo habéis tomado Bastante Bastante bien Y por eso también os quiero dar Las gracias de verdad Porque No sé Yo creo que lo principal Es ser sinceros con vosotros Creo que lo principal Es ser Transparente Y deciros las cosas Como son No me tengo que tirar Ningún triple De oye Es que esta aplicación Me parece genial No sé qué No sé cuánto Sí Me parece genial Pero si una aplicación A mí me parece genial Quizás nos la enseñe ¿Sabes? Por ejemplo Si no un vídeo de Pokémon Antes cuando iba el Pokévision Yo estaba grabando Y digo Mira Esta aplicación Me parece cojonuda Pero porque la utilizaba yo En todos los vídeos De Pokémon GO Entonces Es diferente No sé si me entendéis Pero Yo no tengo por qué Andarme con tabú En mis vídeos Eso es algo que me gusta Que siempre pueda ser sinceros Con vosotros Y que vosotros pues también Reaccionáis de manera positiva A todo lo que yo os voy diciendo La verdad es que Me estoy enrollando más de la cuenta Pero me viene bien Porque tengo un vídeo De prácticamente De 14 minutos Y sí que quería comentar Un montón de cosillas De las armas cuerpo a cuerpo Os voy a enseñar simplemente Del armero El cuchillo El resto de armas Las vais a ver in game Porque si no el vídeo Ya es que se me alarga A las tantas Y me faltaría Por enseñaros De armas cuerpo a cuerpo La única que me falta Que es el cuerno este raro Todo el resto de armas Las tengo Pero la única que me falta Es esa Tampoco creo que nos perdamos mucho Tengo el 99% De las armas de Black Ops 3 Solo Me falta una Y bueno La verdad es que estoy muy contento Con el canal De verdad gente Os quería dar las gracias Gracias por estar aquí Día a día Gracias por apoyar Todos los Los vídeos Y demás Estoy muy conforme Haciendo lo que Lo que hago Y sí que quiero hacer Algo con vosotros Los referentes de la serie De jugando Consiguiendo el 100% Del multiplayer Sí que quiero hacer Algún que otro Streaming jugando con vosotros Cualquier cosa así Siempre me lo decís ¿No? Que por qué no juego Con suscriptores Sí que quiero hacer eso Algún streaming Que pueda jugar con vosotros Y que bueno Además me ayudéis A conseguir victorias En modo de juego Pues que no es tan sencillo Conseguir victorias Como puede ser Tomar la bandera Enlace O sí sí Esos dos únicos Me faltan Tomar la bandera Y enlaces Son los dos modos de juego Los que me faltan Victoria Así que ya haremos Próximamente Algún streaming Consiguiendo Bueno Victoria en estos modos De juego Fijaros al corte Que mata También le queda Bastante bien El camuflaje Submundo Que no sé A mí realmente Me gusta como le queda No es como la materia oscura Que es que la materia oscura Me gusta bastante más Que este Pero oye No le queda mal Del todo La verdad es que está Camuflaje bastante Bastante decente Así que nada gente Simplemente pues quería Contaros lo que pienso En este vídeo Ya que tenía gameplay De su hora Para poder contaros Toda mi opinión Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os lo puntúeis Positivamente Poned en los comentarios Cuál es vuestra arma favorita Con el camuflaje De todas las que habéis visto En el vídeo Y nos vemos En la próxima Adiós Pero oye Sinapsis En el vídeo Dices que te falta Solo un arma Cuerpo a cuerpo Pero yo no he visto Que haya enseñado El nuevo Sniper De BSR 50 ¿Mmm?